Por primera vez en la historia, Colombia recibió el galardón Gobierno de Liderazgo por tener, a través del Plan Vive Digital, las políticas de telecomunicaciones más innovadoras en el mundo. El premio fue otorgado en Barcelona, España, en el Congreso Mundial de Móviles, un evento que este año reunió a cerca de 65.000 personas, entre ministros de 141 países del mundo, así como fabricantes y desarrolladores de contenidos y aplicaciones. Allí, Colombia compitió con rivales como Chile, Brasil, Francia, Pakistán, entre otros países, que también cuentan con políticas innovadoras en telecomunicaciones. El premio de liderazgo mundial es un esfuerzo de todos. Por eso, todos ustedes tienen un botoncito con el premio. Y les pido que con su botón, condecoren a la persona que está al lado de ustedes. Este reconocimiento fue entregado al equipo del Ministerio TIC por su aporte, con trabajo y dedicación al Plan Vive Digital. Es un orgullo que nuestro país haya ganado este premio teniendo en cuenta que estaba compitiendo con grandes potencias. Un reconocimiento, una labor interna de gobierno relacionada con la profundización de las tecnologías y su uso en todos los estratos sociales. Es un reconocimiento internacional el cual brinda prestigio a toda la labor que estamos realizando en el Ministerio. Haber ganado el premio GSM fue un motivo de orgullo grandísimo porque siente uno el reflejo de su trabajo en este ministerio.